20 horas, 37 minutos en todo el territorio nacional. Estamos en comunicación telefónica con Emilce Saavedra. Ella es referente del MST Chubut. Todos sabemos por lo que está pasando Chubut en este momento. Sabemos que agosto también fue uno de sus puntos quizás más álgidos de toda esta lucha que están teniendo los docentes. Pero para contarnos mejor, estamos en comunicación telefónica con ella. Muy buenas noches, muchísimas gracias por este contacto. Tamara Ormeño te habla para CNC Noticias. Hola, buenas tardes. Gracias por el contacto y por prestarnos un poco de atención también a lo que está pasando en nuestra provincia que es bastante importante. Un ejemplo también de la lucha docente a nivel nacional. Un ejemplo tanto de la lucha docente como cómo actúa el Estado en todo lo que ha ido sucediendo. Porque tenemos lamentablemente la muerte de estas dos docentes. Tenemos el caso de la represión reciente y por la cual todo el país estuvo de paro en el día de hoy. Así es, sí. Bueno, lamentablemente la muerte de Jorge Lina y María Cristina no es lo único que nos pasó, si bien es lo más grave. Digamos, es lo que también se encadenó todos los hechos en la capital de la provincia. Digamos, en Rawson, donde fue la quema de casa de gobierno, de legislatura y demás. Digo, son dos edificios que hoy están inutilizables. Entonces, fue el pico de lo peor que pudo hacer este gobierno, ¿no? Digo, ejemplo de lo que está haciendo el gobierno, que es parte también del nuevo gobierno que va a asumir después del 10 de diciembre, ¿no? Del frente de todos. Para nosotros es claro, acá lo denunciamos desde mucho antes, digamos. La razón por la que Arcioni todavía no cae es porque alguien más lo sostiene. Digo, después de lo que pasó con Jorge Lina y María Cristina, que fue ahí un pico de movilización muy alto, había un planteo firme de que se vaya Arcioni. Digo, no solo no daba respuestas, no solo reprimía, sino que además es responsable de la muerte de dos compañeras que estuvieron firmes en todas las movilizaciones. En todo el proceso de lucha, incluso en el proceso que hubo el año pasado, que fue similar, que fue igual, no similar. Con pago escalonado, con movilizaciones, un conflicto también bastante largo. Entonces, este año se vuelve a repetir con un gobierno que tiene toda la gestión ya completamente agotada, digamos. Terminan siendo esto unos delincuentes donde dicen que, por ejemplo, en la movilización donde se reprime, lo que decían era que fue un error en la carga de datos los descuentos masivos que se hicieron. Porque se estaban movilizando en contra de descuentos que se hicieron por manifestarse. Es decir, están atropellando un derecho que tienen todos los trabajadores de manifestarse en contra del pago escalonado, digamos, también incumpliendo paritaria. Bueno, un montón de cuestiones que convierten a toda esta gestión y Arcioni principalmente en un delincuente. Nosotros lo denunciamos de esa manera, nos parece que tiene que ir urgente. Que termina siendo también muy paradigmático el caso, sobre todo de Chubut, porque siendo una provincia tan rica que tiene tantos recursos, de pronto llegar a estos momentos del conflicto y el resto de medios de comunicación en las demás provincias en el país lo ningunean, lo invisibilizan. Es muy poco lo que se llega a saber realmente de lo que está sucediendo en tu provincia. Totalmente, sí, 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 totalmente. El problema es que la plata de la provincia sale y aparece solamente para las empresas privadas. Por ejemplo, el conflicto que hubo con Andes de la deuda que tenían se resolvió enseguida. Acá también con las empresas de transporte público, que son empresas privadas, por supuesto. Para esas empresas privadas hay plata. Y toda la plata de nuestra provincia se fuga por todos lados y no hay para salud y para educación. Digamos, tiene que ver con una administración pésima de nuestros recursos, digo, tal cual. O sea, es una actividad extractiva petrolera muy importante. Hola, hola, hola. Estamos perdiendo el contacto. Estamos viendo si podemos reconectar. Estábamos hablando con Emilce Saavedra desde Chubut, quien estaba comentando sobre el conflicto que está sucediendo en Chubut. Un poco hablando de la situación de Arción y de cómo ha reaccionado en cuanto a la represión y demás y al trato de los manifestantes en su provincia. Sabemos que en agosto han pasado por actos de huelga. Ellos han tenido sus propios paros. El paro de esta semana es por la fuerte represión de Arción y tuvo para con los docentes en la última semana. Estamos viendo si podemos retomar el contacto. Sería una pena no poder seguir hablando con ella. A ver si podemos, Emilce. Hola, hola, hola. Hola, sí, cortó la llamada. Sí, sí, perdimos el contacto. Ahora se escucha bien, sí. Bueno, me estabas comentando... Bien, no sé dónde se escuchó. Sí, que estábamos hablando acerca de que son una provincia muy rica, dan recursos, petroleros y demás, pero todo ese dinero, toda esa gestión termina haciendo que ese dinero se fugue y no vuelva y no se gestione o no vuelva en educación, en salud, cosas que están establecidas en tanto los códigos mineros como incluso la Constitución Nacional, la cual avala que los recursos naturales es decisión de las provincias, o sea, del territorio mismo, quien decide cómo y por qué se van a extraer. Sí, no, totalmente. Yo lo que estaba comentando, creo que lo peor de este escenario, no, bueno, si es que puede haber, si es que puede catalogarse algo como peor, ¿no? Porque nos vienen pasando una tras otra. Es que el sector justamente petrolero es el que mantiene esta burocracia, que fue la que mandó la patota a reprimirnos ese día en el corte de ruta de 3 y 26 acá, que en la provincia se ve una movilización importantísima, movilización que no se veía desde hacía más de 30 años acá, en Comodoro por lo menos, y en la provincia en general, digo, cuando Cetera también llamó a movilización y a paro nacional después de que nos reprimieron en la ruta. Creo que a mí me sorprende, porque no llamaron un paro nacional con esta altivez, con esta energía, cuando, bueno, sucedió lo de los docentes, tampoco llamaron a paro nacional en otras ocasiones de represión. Ustedes vienen de unas manifestaciones bastante álgidas, de una lucha para con el Estado, que se ha tornado muy violenta, pero recién han culminado o ha reaccionado, ¿no?, todos los gremios docentes del país para esta fecha. Claro, sí, sí. Y el problema o la solución que viene a ofrecer ahora el gobierno es justamente la minería, ¿no? Bueno, donde también tenemos acá una tradición de lucha, por lo menos de la cordillera, que con un plebiscito le ha dicho que no a la mega minería, y en ese sentido también desde el resto de la provincia le estamos diciendo que esa no es la solución. Porque el problema de la mala distribución de los recursos, según Arcioni, se va a solucionar con la mega minería, que va a tener trabajo y demás, cosa que para nosotros es completamente equivocada, digamos, una mentira, solamente trae contaminación y saqueo. Nosotros no vemos que esa sea la solución a todo el conflicto y lamentablemente Arcioni no tiene otra solución. Y lo que está diciendo ahora en estos momentos, digamos, es que no se va a solucionar este año, que por supuesto ya está acabado, digamos, el año, estamos en los últimos días de clase, donde los chicos terminaron pasando de grado por un decreto. Y lo que dice es que se va a solucionar en febrero de 2020, y la realidad es que tampoco vemos que se vaya a solucionar. Digamos, ahora Arcioni y el vice ya recibieron el diploma de gobernador y vice. El día de diciembre lo único que tienen que hacer es el acto de asunción. La realidad es que nosotros queremos manifestar nuestro repudio, digamos, a esa asunción, porque no nos parece que tengan que asumir alguien que ganó unas elecciones con mentiras, diciendo que esto no iba a pasar y está pasando. Igual que lo que pasó el año pasado, pero peor. Con una lucha del doble de largo, con resultados espantosos, con descuentos de los días de parra. Bueno, nada, es bastante complejo, complicado también de sobrellevar al nivel emocional. ¿Cómo han sido las manifestaciones o qué actividades se han llevado adelante en Chubut en el día de hoy? Se cortó de nuevo. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo ha sido la manifestación, como las actividades que llevaron a cabo en el día de hoy? Se había cortado a nuevo, perdón. No, no hay problema. Sí, hoy en Comodoro, bueno, viene... Sí. En Comodoro y el resto de la provincia, sí hubo movilizaciones. La de Comodoro fue importante, porque los gremios lograron reunirse con los concejales de acá en la ciudad, pero por supuesto que los concejales no solo no tienen ninguna solución que ofrecer, digamos, sino más bien algo más declamativo, y sobre todo teniendo en cuenta que también estamos denunciando, digamos, a los concejales que son del mismo espacio de Arsioni, y por supuesto del mismo espacio del Macrismo, que la realidad es que no están haciendo nada por solucionarlo, ni siquiera ofrecen una mesa de diálogo, digamos, hoy con una movilización se los va a buscar. Y la verdad que lo único que resultó es esto, digamos, en una enunciación de que están en contra de todo lo que está pasando, pero que no pueden hacer mucho más. Sí es importante que se volvía a reactivar, digamos, la movilización a partir de la represión que hubo ayer del repudio generalizado a la detención del dirigente de Atech de la provincia. Así que fue bastante importante, con un corte de calle, una movilización ahí afuera del Consejo Deliberante, no estaban el intendente ni el vice, así que hubo una reunión con los concejales. Bien, ¿qué actividades o cómo crees que se vaya a tornar este conflicto? ¿Cómo va a ser la negociación? Teniendo en cuenta que, como bien vos dijiste, estamos a fin de año, las clases van a terminar, es como que la lucha un poco, la tensión de la lucha empieza a decaer. Nosotros desde el MST por lo menos apostamos a profundizar el proceso, no queremos que se caiga, porque por supuesto que no queremos que se pierda. Ahora justo mañana hay una actividad de un homenaje que se va a hacer justamente en la escuela 738, que es la escuela en donde daban clases Jorquelina y María Cristina, se va a hacer un festival en homenaje a ellas, lo van a hacer sus alumnos, así que en principio esa es como la actividad principal a la que vamos a ir, por supuesto. Y después el plan de lucha es con movilizaciones, porque acá en Comodoro además tenemos la particularidad de que nos vino un paquete de tarifazos en el transporte público y los servicios, entonces tenemos entremezclado el conflicto provincial y el municipal, así que el plan de luchas por lo menos hasta fin de año viene en ese sentido. Bueno, el año que viene también se retomará a partir de esto. Lo que hoy había pasado, la novedad en la tarde después de la movilización del mediodía, es que el juez de la causa dijo que le iba a hacer lugar a la medida cautelar que se presentó desde el gremio Atec para que no se descuenten los días de paz, porque el gobierno en un acto de mentira, digamos, dijo que fue un error de carga de datos cuando en realidad el gobierno había sacado un decreto descontando todos los días de paz a todos por igual, es decir, a quienes no habían hecho paro, a quienes tenían licencia por maternidad o a quienes tenían licencia por enfermedad, incluso se les descontó a todos por igual por un decreto que sacó el gobierno y ayer salió a decir que era un error y hoy están retrotrayendo la idea. Por supuesto, no es que se les retrotraiga solamente a quienes no estuvieron con retención de tapistas, sino a todos, porque es un derecho, la protesta nos parece que no se tiene que vulnerar justamente ese derecho. Así que vamos a apostar a eso, por lo menos que no descuenten los días de paro a quienes estuvieron en medida. Bien. Emilce, te agradezco un montón por este contacto telefónico, espero poder seguir en contacto para que nos vayas actualizando las novedades que vayan sucediendo desde tu provincia. Bueno, estuvimos en contacto telefónico con Emilce Saavedra, ella es referente del MST en Chubut, nos estaba contando un poco cómo ha ido evolucionando este conflicto, cómo que ha sucedido en el día de hoy, el día de hoy que todos los gremios docentes se habían convocado a un paro general en nuestro país, en solidaridad con la represión que estuvieron sufriendo los docentes en esta provincia. Sabemos, bueno, de los casos de Jorge Lina y de María Cristina que lamentablemente, luchando por sus derechos y manifestándose, como bien lo podían hacer, perdieron su vida en un accidente de ruta. También nos estaba contando de que están afrontando los tarifazos al transporte público en Chubut, así que, bueno, continuarán con la lucha. Esperamos retomar mi contacto con Emilce la semana que viene para que nos actualice los datos y nos diga cómo fue evolucionando este tema. 20 horas, 50 minutos en todo el territorio nacional.